Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Entre llantos y lamentos se llevó a cabo el entierro de Juan Carnaval en el Zócalo de Veracruz, sembrando con ello la edición 98 de las fiestas carnes tolendas. Sin duda alguna, una de las más exitosas de los últimos años. Según dicen, comenzamos. Vestidos de negro en señal de luto, no pararon de llorar las princesas Mimi, Chiqui Baby, Vale Queen y Jania, así como las pequeñas majestades Pamela Díaz y Dorian Palacios, con sus princesas y princesos Aymar Renteral, Frida Arellano, Adriel Hernández y Matías Alonso Lorenzo. También el princeso Cherry, el bastonero en real Raimundo Trinidad, lloraban amargamente. Antes de finalizar, el decimero Félix Martínez fue el encargado de leer el Testamento de Juan Carnaval. El entiambro de Juan Carnaval transcurrió en tranquilidad con la encomienda de volver en el 2023 con más alegría, baile y colorido. El espectáculo estuvo a cargo del Jarocho Show con su cuadro de actores Macumba y el Payasón Rocho. De las pocas tradiciones que siguen intactas del Carnaval de Veracruz. Les agradezco mucho su atención. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.